¿Qué es la revista Apple Star? Destaca respecto a tus recintos a nivel mundial el hecho de que la revista Apple Star una vez más nos da el primer lugar en cantidad de boletos vendidos. Pasamos los 1.465.000 boletos vendidos y en segundo lugar quedó el foro Radio City Music Hall de Nueva York con un 20% aproximadamente abajo que nosotros y en tercer lugar el Albert Hall de Londres. Esto implica además de una gran distinción el valor que tiene el Auditorio Nacional como el más importante recinto de su tipo. Estamos abriendo este año con muchas expectativas. Viene la Orquesta Filarmónica de Viena, que es uno de los principales conjuntos de Orquesta Sinfónica del Mundo. Estamos en medio de la temporada de la ópera del Metropolitan de Nueva York que en tiempo real aquí exhibimos en una pantalla gigante con la más alta tecnología de audio y de video lo que está pasando allá en Nueva York. Esto es adicional a la gran actividad que tenemos todo el año de los espectáculos de música popular donde pues tenemos grandes nombres. Tenemos a Timbiriche, tenemos a Luis Miguel, Alejandro Fernández, en fin, todas las estrellas que vienen al auditorio y que a partir de que llegan al auditorio son ya de un nivel digamos mucho más consolidado y que permiten aquí en cada función meter a 9.600 personas. Afortunadamente tenemos un altísimo porcentaje de ocupación por función. Como promedio estamos arriba del 90%. ¿Y esto por qué es? Porque tanto los artistas como los promotores saben que venir al auditorio nacional y no llenarlo les genera grandes riesgos. económicos y también de reputación y de prestigio que no están dispuestos a correr porque ya se saben con el suficiente nombre para llenarlo. Entonces por eso es que está implícito. El artista que se presenta al auditorio es porque sabe que tiene un carisma y que tiene un magnetismo que va a llenar al auditorio. O sea, no es mérito del auditorio llenarlo. Es mérito de los artistas. Por eso es que cuando vienen aquí con nosotros pues no tan solo lo recibimos con los brazos abiertos sino que además hacemos todo lo posible porque su estancia sea muy presentera y sea muy rica en todos los aspectos. Porque sabemos el mérito que tienen ellos. El mérito es de los artistas y el público es bienvenido. Entonces se dan todos los elementos para que siempre que hay función aquí tengamos llenos. El rato para este año es fortalecer la infraestructura que tenemos. Estamos por estrenar un bar nuevo por remodelar todos los servicios que tenemos al beneficio del público que son las estaciones de comida y de bebidas. queremos que el lobby tenga una tienda muy grata con mercancía para todos los presupuestos temática a lo que se presenta en el auditorio temas musicales, temas literarios culturales y espectáculos queremos tener una nueva cafetería queremos invitar a la gente que llegue más temprano y que salga más tarde del auditorio.